Pese a las limitaciones, estudiantes del Centro Escolar Cacerío Los Ranchos en el Cantón El Aguacate de Senzuntepeque mostraron su fervor cívico saliendo a marchar entre calles empedradas y haciendo sonar sus recipientes de lata que hicieron las veces de tambores, imágenes que se hicieron bastante virales en las redes. No pasó mucho tiempo sin que el presidente de la República reaccionara a este video, quien tuiteó, que bonito lugar para hacer unas obras, y lo compartió con varios funcionarios del Ejecutivo. Esta tarde, la ministra de Educación, Carla Jananía de Varela, le contestaba al presidente Bukele, mostrando que personas de esta Secretaría de Estado ya estaban visitando el centro escolar, además de consultar y de identificar las necesidades más urgentes. Una delegación de 60 funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, 40 que provienen de Washington, y 20 del Hub en Panamá, participaron en un diálogo estratégico con el gobierno salvadoreño. En las redes sociales siempre se ven denuncias contra transportistas. Este lunes no fue la excepción. Una señora que intentaba subir a la unidad en el municipio de Mexicanos cayó del autobús de la ruta 2A, placa 72-801, quien sufrió algunos golpes leves y la pérdida de buena parte del pan dulce que vende. Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.